Falsa identidad Falsa identidad En acción Firti y jota Rebota Jota y friteo Escuadrón Escuadrón Firti y jota Explota Contra todos los borregos Que caminan por la costa Maseando el alma ronda Explota Explota Poniendo la vida a mi piel Puto puto gota a gota Con la aguja llena De tinta negra Grabándome en la calle oscura Escrituras de guerra La fiera Que ruge Tentando está mi piel Piel dulce como miel Miel amarga como miel Con la vida en la piel Ciel Transito Volando por escena Disparando con el micro Y no me quito Cuando huelo en la batalla Aún no me he arretado Y demasiado pronto callas Cuando suenan mis rimas Las tuyas no avasallan Golpearé Con el micro Hasta que caigas Víctima Del mensaje Llevado en viaje Por la fiera Modelo sin De vista suave Con la vida en la atmósfera Ahora Todo mi estorja Marcado 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 Siempre he restado Marcada Mi vida Marcado Siempre he restado Marcado A veces Creo que estoy loco Si veis Veis Ah Hierviste mi piel Ahora soy azul y verde Como una pared Me siento Y ya lo siento El color que empieza a llenar Todo mi cuerpo Oh Oh Oh, 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 unos ojos en la espalda, siento algo de dolor, pero poco, poco a poco el arañazo si ya ni lo noto. Venga, todos a cantar, todos a bailar. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, y al final se acabó y se formó en mi piel. Un mi cuerpo, uno así se coloría, estoy muy contento y me arranco otro cacho de carne y le meto otro boceto. Entonces siento lo que siente la pared cuando la pinto. Felicidad, felicidad, espero que sea eso porque ahora no es un color, no es blanco, no es negro, es oh, sois todos a la vez y alguno más y todos los demás. ¿Cómo lo ves? Bien, 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 espero que bien, porque sé oh, eso creo que tú también, sí, dime que sí, que tú también, sí, que tú también pintaste tu piel. Pintaste tu piel, pintaste tu piel, pintaste tu piel, pintaste tu piel, sí, pintaste tu piel. Y te gusta de negro, pero un guido de león, va a seguir en la espalda, y va a seguir en la espalda, y va a seguir en la espalda. Marcado por siempre mi vida, marcado me estoy, marcado me estoy, marcado por siempre mi vida me estoy. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Lakota!